Desde que me dejaste, la ventanita del amor se me cerró Ay, desde que me dejaste, las azucenas han perdido su color Ay, desde que me dejaste, la ventanita del amor se me cerró Ay, desde que me dejaste, no hago más nada que extrañarte en Colombia Tengo el alma y el pedazo, tengo el alma y el pedazo Ya no hago de esta pena, tanto tiempo sin verte, es como una cometa Tengo el alma y el pedazo, ya no hago de esta pena Tanto tiempo sin verte, es como una cometa Está bonito tener tu cariño, que no se nada hace más contigo Y tenerte por siempre mi amigo, se te abrigo